Y esto es para que la voce DJ Java y DJ Tecatito en la radio, iniciador con el grupo que está impactando al Mundo Sonidero Ae, 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 ae Este ritmo lo traje de Victoria, este ritmo lo traje de Victoria, pa' que bailen con los títanes de la cunfía Pa' que baile con los titanes de las cumbias Ae, 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 a Ae, 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 a Para que la baile el amigo Terco allá en el Bronx, New York Y en Brooklyn, Nueva York, Omeca Deli, hoy no más Ae, 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 a Ae, ae, a, a Este ritmo lo traje de victoria Pa' que baile con los titanes de las cumbias Pa' que baile con los titanes de las cumbias Rabotes y su grupo Titanes de las cumbias Escucha bailador a DJ soñador en California Remix Para que la gocen allá en Guadalupe Victoria Toda la familia Herrera Ae, 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 a, a Ae, ae, a, a Este ritmo lo traje de victoria Este ritmo lo traje de victoria Pa' que baile con los titanes de las cumbias Pa' que baile con los titanes de las cumbias Escúchala, es inconfundible Nene y el famosísimo Guatuzzi Y desde Atisco, Puebla, México Con sabor a Colombia A hijos ¡Ale, a, 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 a